hola mis bellas armies bienvenidos una vez más a este tu canal en esta ocasión te traigo el villa y donde yo un corte nos da un concierto gratuito en un villa y el joven john kut nos conversó un poco sobre su actual look y la primera vez que el joven golden magna y se le vio con el accesorio en su rostro fue en el estreno de buris pero en esa ocasión el joven nos dijo que usaba un adhesivo para completar su concepto john kut en vivo durante el enví hace dos meses de simple en inglés el joven magnán se adornó la ceja el joven surcoreano en las presentaciones de para misión today se ha convertido en su estilo personal nos dio la explicación de lo que pasó y la ceja está en esta ocasión que la perforé ya que era muy complicado poner la pegatina a cada rato también se cortó el cabello hace poco que él también extrañaba el cabello largo pero también estoy pensando dejarlo largo de nuevo y que una vez esté largo dijo él de modo de broma que no se lo iba a cortar más pero en esta ocasión estaba jugando con arme asombro de nuestras bellas arme el joven magnán tomó el micrófono y recibió los pedidos musicales de cada una de nuestras hermosas arme y nos deleitó con esa voz maravillosa con varias canciones de vitiés y cover de otros artistas bien nos deleitó con euforia y recordó lo que solía bailar cuando la presentaba en total nos deleitó con 12 canciones que están grabadas gran sumisión jonkut mencionó que nos preparó esta dinámica porque pasó mucho tiempo sin show con arme el público fue muy alegre hacer este concierto pequeño creo pero para otro enví prepara de una lista de canciones antes de despedirse y bueno mis bellas armas esto ha sido todo por un vídeo más espero me regales un corazón una suscripción tu apoyo y que me lo comparta